Hoy os voy a enseñar a decorar una diadema en menos de 5 minutos. Los materiales que necesitas son fieltro del color que quieras, unas tijeras, un avalorio, pegamento, hilo del mismo color que hayas elegido para la tela y un diadema de plástico. Lo primero que vamos a hacer es coger el fieltro y vamos a cortar una tira de aproximadamente unos 15 centímetros de largo y unos 4 de ancho, como la que tengo yo aquí. Seguidamente lo doblaremos por la mitad y haremos unos pequeños cortes de esta manera. ¡Ojo! Sin llegar hasta el final. Cuando tengas la tela cortada debe tener este aspecto. Ahora lo que vamos a hacer es volver a doblarlo y ponerle el avalorio de esta manera, en la esquina. Una vez que lo tenemos sujeto, lo que vamos a hacer es simplemente ir enrollando el fieltro. Y cuando acabemos, le daremos unas puntadas por detrás para que no se suelte. Ahora que ya tienes lista la flor, vamos a ponerla en la diadema. Para que la sujeción sea mejor, vamos a coger un trozo de fieltro y vamos a recortarlo de modo que encaje con la parte de atrás de nuestra flor. Echaremos un poco de pegamento en ambas piezas y lo que haremos será unirlas, de manera que la diadema quede dentro de ellas. Y ahora que ya está seco, este es el resultado. Recuerda que yo solo te doy una idea. Este tipo de flores también quedan muy bien para ponerlos en broches. O bueno, si no eres muy de llevar broches, también puedes ponerlo como adorno en tu estuche preferido. No olvides suscribirte a mi canal si te ha gustado este vídeo. ¡Gracias!